Música Muy buenas, comenzamos un nuevo lunes con fuerza y este 25 de enero de 2016 lo primero que queremos hacer es agradeceros vuestra participación con vuestras opiniones y vuestros comentarios en nuestras redes sociales. Este es nuestro segundo video log y ¿qué es lo que os queremos contar en este segundo video log? El primero será cómo podéis utilizar aplicaciones de la tienda de Windows 10 cuando tengáis instalada la RDX dentro de los PCs de demostración en el lineal de tienda. Lo segundo que os vamos a mostrar es el sistema de retrocompatibilidad que tiene Xbox One con juegos de Xbox 360. Os vamos a enseñar también cómo funciona Office dentro de iOS y de Android, cómo podéis sacar el máximo partido a las aplicaciones de Office en ambas plataformas. También os vamos a enseñar los beneficios y posibilidades que ofrece la base DOC para Surface. Y por último os vamos a mostrar Esperzone, la herramienta de formación que tiene Microsoft para el punto de venta. Esperamos que os sea de utilidad y no olvidéis seguir poniendo vuestros comentarios tanto en nuestro canal de YouTube como en el resto de herramientas de comunicación que en este mismo video os dejamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y esperamos vuestros comentarios. Bueno, nos encontramos aquí con un comercial. Vamos a hacer algunas demostraciones para que vosotros podáis enseñar Windows 10 a los clientes. Además, los equipos que tienen la RDX instalada, cómo podemos sacar más potencial a estos equipos. Una de las demostraciones que podemos hacer a nuestros clientes es la nueva tienda de Windows 10. Esta la podemos encontrar en la barra de tareas, tecleando en Cortana tienda o simplemente buscándola en el menú de inicio. Es imprescindible que tengamos conexión a internet. Por una parte, en la pantalla de inicio podemos ver en un primer vistazo aquellas aplicaciones que son gratuitas, sugerencias para el usuario, otras son los juegos que acaban de llegar o que han salido o tienen muchísimo éxito. O por otra parte, cómo adquirir música e incluso películas. Por otra parte, también podemos enseñar en los juegos. En los juegos podemos ver, de manera un vistazo por encima, aquellas aplicaciones gratuitas de mucho éxito, como Caterro, por ejemplo, como se puede hacer la descarga. Otros juegos como, por ejemplo, Lara Croft Go, que es uno de pago. O incluso el super éxito Minecraft, en el que también podemos hacer una prueba gratuita o hacer la compra. Como podemos ver, hay muchísimas aplicaciones disponibles en la tienda de Windows 10. Luego hay música, también podemos enseñarle un poquito lo que está en vigente como éxitos. Podemos incluso echar un vistazo a una de las canciones, podemos escuchar algún fragmento de la canción. O incluso podemos enseñarle alguna película, incluso cómo funciona el alquiler o la compra de las mismas. Como podéis ver, la tienda es muy, muy sencilla de utilizar y además es bastante potente. Al cliente esto le va a encantar y más si, por ejemplo, tenemos una Surface Pro 4 o un equipo de Windows 10 en el que podamos hacer streaming y enseñarle, por ejemplo, a nuestros clientes algún accesorio tipo Wireless DisplayPort y así también podemos hacer un attach y subir el precio de ticket. Gracias. Hola amigos expertos, mi nombre es Penélope Valdés, trabajo aquí en las oficinas de Microsoft y mi puesto, por resumirlo muy sencillamente, soy responsable de la experiencia del consumidor en el punto de venta. Tuve un Compaq y debe haber sido un Pentium de estos bastante antiguo porque era por ahí del año 95. Habrá tenido una versión de Windows 95 por ahí. Uy, tengo un montón, pero ahora mismo que se me vengan a la mente, tengo dos inventos favoritos. Uno, las trolis de cuatro ruedas. Yo no sé cómo no se le ocurrió eso a alguien antes. Y lo segundo, los Smart Bands. Porque yo hago mis deportes, entonces me encanta tener ahí todos mis datos de deporte y además lo que hago todos los días, mis citas de trabajo y todo lo que llevo ahí. Me encanta. Lo primero que recuerdo haber jugado así con marca era Donkey Kong, pero antes que eso jugué todos esos jueguitos de ping pong que eran súper arcaicos con cuadritos. ¡Ay, mi teléfono! He hecho locuras con mi teléfono. He vuelto de reuniones a primera hora de la mañana a casa cuando se me ha olvidado. Un día iba al aeropuerto y me di cuenta que había olvidado el móvil, pero si no me iba al aeropuerto perdí el vuelo y era un vuelo largo. Pues mandé a un taxista que hablase con mi portero, que entrasen en mi casa para traerme el móvil y me lo llevarán a la puerta donde estaba embarcando. Así de adicta soy al teléfono. No puedo vivir sin mi teléfono. Imposible. Me gustaría vivir cerca del Mar Caribe, Playa del Carmen, por ejemplo. Y en algunas temporadas también me gustaría estar a caballo en algún sitio de montaña en España. Un gran argumento de venta para que tus clientes den el salto a Xbox One es la llamada retrocompatibilidad. Pues los clientes pueden jugar a muchos de sus juegos de Xbox 360 en Xbox One. En este vídeo os enseñaremos cómo instalar sus juegos de Xbox 360 en su Xbox One, tanto en formato físico como en digital. Y además os enseñaremos la gran lista que cada mes va subiendo de juegos de 360 retrocompatibles con Xbox One. Vamos a empezar enseñando cómo instalar un juego retrocompatible de Xbox 360 en Xbox One en formato digital. Es tan sencillo como ir en el menú Inicio a Mis Juegos y Aplicaciones. Ahora accederemos a la opción de Listo para Instalar. Ahí aparecerán todos los juegos en formato digital que tengas. Pulsamos con el botón A de nuestro mando sobre el juego que queremos instalar y confirmamos la instalación pulsando de nuevo en Instalar. Una vez descargado, ya podemos disfrutar de nuestro juego de Xbox 360 en nuestra Xbox One. Si queremos instalar un juego que tenemos en formato físico, introduciremos el disco y pulsamos sobre Actualizar ahora. Y una vez instalado, ya podremos jugar. Eso sí, siempre con el disco del juego dentro de nuestra Xbox One. La lista de juegos retrocompatibles se actualiza continuamente. Si quieres saber qué juegos de Xbox 360 son retrocompatibles con Xbox One, abre tu navegador y dirígete a Xbox.com. En la pestaña de Xbox One, elige la opción Retrocompatibilidad. Ahí podrás obtener toda la información sobre los juegos retrocompatibles de Xbox 360 en Xbox One. Y recordad, la retrocompatibilidad es uno de los principales argumentos para la venta de Xbox One. Muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo también relacionado con Office. Y es que Office ya no solo está pensado para PCs o portátiles, que es como usualmente nosotros lo utilizamos, sino también lo hemos desarrollado para dispositivos móviles, o en este caso táctiles, como son las tablets o los smartphones. Es decir, ahora mismo podemos utilizar herramientas tan útiles y productivas como son Excel, Word y PowerPoint, que son adaptadas a este tipo de sistemas. Vamos a ver cómo activar este tipo de herramientas a través de donde podemos acceder, porque también están adaptadas ya no solo para Windows, sino también para iOS y Android. Y vamos a ver qué características también incluyen. Vamos a ver. Bien, pues nos encontramos ya en este iPad y vamos a ver cómo el proceso es muy sencillo. Para ello vamos a tener que recurrir a la App Store y buscar la aplicación de Office Mobile que más nos interese. Para ello vamos al buscador. Introducimos la palabra Office. Como veis aparecen las tres aplicaciones adaptadas para nuestro dispositivo, Word, Excel y PowerPoint. Vamos a descargar, por ejemplo, la de Excel. Una vez finalizada la descarga ya podremos acceder a la aplicación de Excel que nos acabamos de descargar. La abrimos y para ello necesitaremos vincular nuestra cuenta Microsoft asociada a nuestra cuenta de Office 365. Y ya tenemos todas las características de Excel Mobile en nuestro iPad, siendo el proceso de instalación exactamente igual en nuestros iPhone. Bien, estamos ahora en un dispositivo con Android. El proceso de instalación va a ser exactamente el mismo. Acudimos a Google Play, buscamos nuestras aplicaciones de Office y aquí vamos a encontrar las aplicaciones oficiales de Microsoft y seleccionaremos la que nosotros queramos. Una vez finalizada la descarga ya podemos abrir nuestra aplicación de PowerPoint e iniciamos sesión con nuestra cuenta Microsoft asociada a Office 365. Y ya tenemos todas las funcionalidades de PowerPoint Mobile en nuestro dispositivo con Android. Y recordad, Office Mobile es uno de los argumentos claves para la venta de Office 365. Hoy nos gustaría presentaros la nueva Surface Dock que permite transformar tu dispositivo Surface Pro 3 y o Surface Pro 4 en un equipo de escritorio completo con un solo cable. La nueva Surface Dock cuenta con los siguientes puertos. Un alimentador externo que recarga tu Surface y proporciona potencia adicional para cargar los dispositivos USB conectados. Un puerto Cernet para cuando necesites la fiabilidad y velocidad de una conexión de red por cable. Un puerto de audio de 3,5 milímetros para conectar tus accesorios de audio favoritos. Dos puertos mini DisplayPort que permiten conectar uno o más monitores externos al dispositivo Surface. Dos puertos USB 3.0 que te permiten transferir archivos de gran tamaño a una unidad externa, conectar una impresora o unos auriculares USB, cargar accesorios y muchas cosas más. Un conector de seguridad para evitar la sustracción cuando no lo puedas llevar contigo. Y dos puertos USB 3.0 más como los que ya te hemos enseñado. Por último tenemos el cable magnético Surface Connect que conecta tu Surface a la base por medio del puerto de carga de tu Surface y permite la transferencia de audio, vídeo y datos de alta velocidad. Una vez conectado, pulsa botón derecho sobre el escritorio y elige la opción de configuración de pantalla para decidir qué contenidos quieres remitir a cada una de ellas. Puedes duplicar los contenidos para ver lo mismo en varias pantallas. Si por ejemplo quieres realizar una presentación o incluso si quieres utilizar la vista de moderador de PowerPoint en la pantalla de tu Surface. También puedes extender la pantalla para mover varias aplicaciones a cada una de ellas y así poder tenerlas todas a la vista. La potencia de Surface nos va a permitir también ver un vídeo en otra pantalla, mientras en otro reviso mis redes sociales y en otro chateo con mis amigos de Xbox. También podemos dividir una misma aplicación en dos pantallas, teniendo por ejemplo las herramientas de edición en una pantalla y en la otra la foto que estamos editando. E incluso si realmente queremos probar la potencia de nuestra Surface, podemos reproducir tres vídeos en cada una de las pantallas. Y todo ello con un diseño más compacto que las versiones anteriores, ya que no requiere acoplar la Surface en un marco, permitiendo de esta manera tener un espacio de trabajo mucho más ordenado. Una vez en la página de bienvenida, puedes registrarte si no has estado dado de alta nunca en ExpertZone, o a iniciar sesión con tu cuenta Microsoft si ya te has dado de alta previamente. Una vez dentro de ExpertZone, puedes ver que está dividido en tres áreas de contenido. La primera área se llama Aprende e incluye artículos, cursos y acreditaciones. La segunda se llama Recursos e incluye documentos descargable como guías de producto. La tercera se llama Participar e incluye foros y promociones. Los artículos son noticias sobre novedades relevantes, por ejemplo, las apps nuevas en la tienda de Windows en enero. Los cursos nos presentan información relevante para la venta de productos e incluye un cuestionario final para responder. Los cuestionarios normalmente son cinco preguntas y se tarda dos o tres minutos en responderlas. Hay que responder correctamente al 80% de las preguntas para aprobar. En la parte inferior, puedes realizar tus comentarios sobre el curso. Las acreditaciones agrupan varios cursos. Pueden tener entre 3 y 12 cursos dentro. Si completamos todos los cursos de la acreditación, recibiremos el certificado con nuestro nombre, la insignia y los puntos de bonificación. Dentro de nuestra cuenta en la descripción del estado, podemos ver nuestras insignias y nuestros puntos conseguidos. Recursos son documentos de información descargables en PDF que podemos imprimir y distribuir. En Participar, puedes escribir en foros de discusión que están categorizados según los diferentes productos de Microsoft. También dentro de Participar, puedes participar en promociones y ganar productos y servicios de Microsoft como licencias de Office 365 o suscripciones a Xbox Live Gold. Experzone es una ayuda fantástica para conocer la venta de los nuevos productos de Microsoft. Además de hablar con otros vendedores en todo el mundo e incluso ganar algún producto de Microsoft.